El objetivo principal es retirar lo máximo que se puede de materia orgánica del efluente cloacal para afectar lo mínimo posible el vuelco al mar y para hacerlo en las condiciones que está estudiado el emisario submarino. Para ello la planta va a tener un sistema de rejas, rejas metálicas de acero inoxidable que retienen los sólidos más gruesos. Posteriormente el efluente cloacal pasa a unas alas de cribado donde son cribas rotativas con paneles de acero inoxidable de pequeños diámetros, no más de 3 milímetros, que eso al girar por efecto de centrífugo o centripeto arrosca uno hacia afuera, lo más chico, va quedando lo más grande, se le deshidrata con el mismo proceso para que el residuo que se saque no tenga más del 75% de humedad, ese residuo se va a tratar en este predio por ahora y ya está funcionando, la vamos a inaugurar en los próximos días, una planta de chipeado donde con los restos de poda que nos da el Enosur se hace chip de madera, eso se mezcla con los residuos que hoy estamos sacando de la planta actual, en el futuro con los que saquemos de esta planta y se va a hacer un fertilizante que también todo ese proceso que ahora estamos haciendo en camino a Batán se va a realizar en el futuro acá, una vez que esté ajustado, con lo cual esa parte queda tratada. El efluente cloacal después que pasó por las cribas sigue camino, se lo bombea, se le da altura y pasa a unas zonas de desarenadores y desengrasadores, acá el efluente cloacal fundamentalmente por la industria alimenticia y la derivada del pescado tiene muchos picos de grasa esta planta va a permitir, si bien nosotros estamos haciendo un trabajo para que no manden grasa el que lo origina, pero si ocurriera lo vamos a poder parar ahora en el futuro antes de que salga al mar con los desengrasadores, que se inyecta aire, la grasa flota, pasa un barredor de superficie, la extrae y la arena se saca por la parte inferior. Ese líquido, una vez hecho con todo ese tratamiento, se manda al emisario submarino.